Bueno, y atención porque vamos a hablar de ANSES y los trámites que se vienen en torno a la necesidad de el famoso fe de vida que tienen que dar los jubilados. Durante un tiempo se vio suspendida la necesidad de hacer el trámite a partir de la pandemia, pero ahora hay que presentar el trámite correspondiente para saber cómo tienen que hacer y si tienen que delegar en algún hijo, en algún nieto, el trámite justamente tienen que saber qué papeles tienen que presentar y demás. Además, estuvimos en contacto con Cristina Dadalt, quien aquí dirige ANSES en San Rafael y nos contaba lo siguiente. Es el primer aumento trimestral del 2022 para jubilados, pensionados y asignaciones. Este aumento consiste en un 12,28%, donde la mínima va a ser 32.630,40% bruto. Es decir, de ahí con los descuentos en mano a todos aquellos que cobran la mínima, tanto jubilados como pensionados, van a percibir 31.651. Y con respecto a la asignación, el monto del mismo pasa a ser de 6.375, pero como ustedes saben, el depósito mes a mes es del 80% de ese monto, porque el 20% acumulado se paga a fin de año en diciembre, una vez que el niño cumpla tanto con el calendario escolar como el calendario de vacunación. Hay que destacar que los aumentos se dan de manera automática, ¿no? Que la gente no tiene que hacer ningún tipo de trámite. Exactamente, no tienen que acercarse ni al banco ni a ANSES, automáticamente va al depósito de acuerdo a lo que normalmente viene cobrando en el banco elegido, tanto de su jubilación como de su pensión, donde lo único que informamos es este aumento. Otro punto a destacar es que a partir de marzo vuelve el trámite de fe de vida. ¿En qué consiste esto y cómo deben hacer las personas o quiénes deben hacerlo? Bien, en realidad ustedes saben que luego de estos dos años casi de pandemia, el trámite de fe de vida había quedado suspendido y automáticamente se llevan adelante mes a mes todos los depósitos de jubilaciones y pensiones. Vuelve ahora en marzo nuevamente a tener que realizar, no un trámite, pero como era antes, alguna compra con una tarjeta de débito, con crédito o bien presentando la huella. Esto es de acuerdo a cómo cada banco lo va a implementar o cómo lo va a instrumentar. Es de acuerdo a los bancos que tienen convenio con ANSED donde se cobran las jubilaciones y pensiones. Lo que sí hay que estar atento es que realizarla, porque veníamos confiados que no hacía falta y evitar que en un futuro no tengan el depósito correspondiente todos los meses y tener que nuevamente gestionar el cobro de la pensión o jubilación. Esto podría traer un problema en ese sentido, ¿no? Y sí, porque cuando nos llevan adelante el trámite de fe de vida, automáticamente ANSED deja de depositarle la jubilación o pensión. Entonces estemos atentos a partir de marzo, ver cómo se implementa por cada uno de los bancos que venimos cobrando esa jubilación, esa pensión a nuestros adultos mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelos, para que en forma previa hagan el trámite y no nos encontremos con ninguna sorpresa. Es muy sencillo, los jubilados pueden hacerlo de distintas formas, una es bajando la app BNA+, donde ahí van a poder hacer el fe de vida, si no pueden ir a nuestros cajeros automáticos que ya están habilitados con huella dactilar, para que puedan, se tienen que, por primera vez van a tener que hacer su huella y después pueden hacer la fe de vida permanentemente y si no, a través de la sucursal se acercan al centro de pago y ahí también lo van a poder realizar. ¿Existen otros modos además de la manera presencial en el banco, tal como utilizar una tarjeta? Sí, tenemos también, que me quedó pendiente, es a través de la utilización, ya sea de una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, comprando en supermercados o en farmacias, de esa forma queda ya realizado. ¿Qué pasa en el caso de las personas que no tienen movilidad? ¿Puede ir alguna persona en representación de ellos a hacer el trámite? ¿Hay algún modo? A ver, si tienen autorizados lo pueden hacer, no hay ningún problema, seguramente eso, claro, el trámite previo de Nances y ahí lo podemos hacer, no hay ningún problema. ¿Esto comienza a regir entonces desde marzo? A partir del primero de marzo. Los invitamos a contactarse a través de las redes sociales, tenemos disponible nuestro WhatsApp, el 264-8144-85, allí recibimos sus mensajes. También estamos en Facebook, nos encuentran en TVA El Nevado, recuerden, pueden seguir nuestras ediciones en vivo a partir de la hora 13 y también a las 21 horas cada día en la edición central. Estamos en YouTube, somos TVA Mendoza. Pueden informarse y suscribirse por esa vía también, así allí lo desean y reciben información de YouTube. En Instagram también estamos, somos TVA Oficial. Y claro, la información al instante la encuentran en sitioandino.com.ar. Sitio Andino es tu diario digital.